Hola, mi nombre es Emilio Antiveros y voy a impartir una conferencia sobre recuperación y modernización de la economía española en las jornadas de economía de Alcina. Lo que voy a tratar de comentar con todos ustedes es las razones por las que la economía española ha sufrido más que el promedio de las economías avanzadas en esta crisis originada por la pandemia. Voy a analizar también los mecanismos de respuesta que caben arbitrar para salir de esta situación, para no solamente garantizar la recuperación del crecimiento económico perdido, sino para asentar la economía española en unas bases que aseguren una mayor capacidad de respuesta a crisis futuras, una mayor modernización en definitiva. Y en este punto es esencial hacer referencia a los nuevos planes de Europa, a las respuestas que ha dado la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, para garantizar no solo la recuperación del crecimiento, sino también el asentamiento, el crecimiento futuro de las economías, de la economía española entre ellas, en bases con una mayor dotación de tecnología, sobre bases que permitan cumplir los objetivos de sostenibilidad, de descarbonización de las economías, pero al mismo tiempo recuperar el tiempo perdido y avanzar en la dirección de digitalización. Sobre esto, sobre las posibilidades que se abren a la economía española con la disposición de esos fondos europeos, es sobre lo que va a versar fundamentalmente nuestra charla. Les animo a todos ustedes a que acudan a ella y que planteen sus comentarios, sus dudas, su discusión en última instancia. Estaré encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias.